Bueno, en esta mañana me encuentro por aquí en este cultivo de duranos. Mi nombre es Edson Flores y quiero grabar otro video para compartir con ustedes acerca del cultivo de duranos. En esta mañana me encuentro por aquí podando con mi papá, en este lote de duranos que tiene aproximadamente 600 matas. Miren como van quedando, plantas podadas. Esta es una planta que tiene alrededor de 6 meses de sembradas y que para hacer duranos van un poquito más avanzadas de lo normal. Esto debido a que se le ha aplicado mucho abono, que la tierra es muy fértil, que tiene unas condiciones de suelo muy buenas para el desarrollo de la planta. Entonces quería compartirlo por acá. Mira cómo están quedando las matas, la poda. Ya estamos dejando, por lo menos esta quedó con 4, 5, 6, 7, 8, 9 gajos. En otra próxima poda va a quedar con menos gajos. Pues esta poda la hacemos con el fin de que la planta crezca un poco más rápido, debido a que eliminamos gajos, cierta cantidad de gajos. Y entonces los gajos que quedan van a quedar más saludables y lo otro es que van a crecer más rápido. Y pues abrir la mata es el otro fin. Entonces, lo encuentro por acá. Como lo pueden ver, allá hay otra mata que nos hace falta podar. Bueno, la verdad, hace falta como 500 matos y no hace falta podar. Allá hay otra. Por aquí venimos con el corte. Miren esta cómo quedó. También quedó con 4, 8 gajos, 9 gajos. Sin embargo aquí hay que quitarle otro. Pero más adelante, en la próxima poda, le estaremos quitando más gajos. Por aquí tenemos otra. Mirenla cómo quedó. Le estamos intentando dar forma. Hay matas que no tienen forma. Hay que darles mucha tijera para darle forma. Por lo menos, les quiero mostrar este gajo que les quité. Porque es un gajo que iba muy avanzado. Acá. Y este gajo se comía todos los nutrientes de los otros gajos. Entonces, si no cortamos este gajo. Este gajo. Esto solamente va a crecer este gajo grande y los otros se van a quedar pequeños. Y la idea es que crezcan todos a la par. Por eso quedan más o menos nivelados. Como lo pueden ver. Y pues, de aquí en adelante van a empezar a crecer a la par todos. Y como les venía contando, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Pues este es un cultivo de urano que es arreglado. Y vamos a estar reemplazando. Vamos a estar reemplazando un cultivo de granadillo. Que había en este lugar. Como lo pueden ver, todavía sale emparrado de telalambre. Estos son los granadillos. Pero que ahora va a ser reemplazado por el durano. Les quiero mostrar esta mata. Compartirlos con ustedes. Mirenla, tan grande. Esta todavía no se ha podado. Le quitaremos muchas ramas. Para que al final ella crezca más rápido, más saludable. Y le daremos forma. Para que... Para que se vea más bonita. Tiene algo de tafrina o de torte. Como lo pueden ver. Pero no es algo de que alarmarse. Debido a lo que tiene muchísimos cajos. Pues... Ahora unos que vamos a quitar. Vamos a cortar. Y otros que los vamos a dejar. Estigo mostrando por aquí. Las plantas de durano. Miren esta otra. Pues son plantas de durano que para tener seis meses. Están demasiado grandes. Literalmente es grande. Ya están tocando los dos metros de altura. Y si siguen así con este proceso. Pues... Esperamos que... Al año largo. Ya estén disponibles de... De defoliar. Para que entren a primera cosecha. Por acá me encuentro con este aguacate. Va súper quedado. La verdad el crecimiento del aguacate es un... Más lento que... Que el del durano. Pero vamos a seguir hablando de... El aguacate de durano. Pero la larga está muy cerca de... De la planta de durano. Eso quiere decir que... El aguacate... De pronto... Tengo que eliminarlo. Miren esta planta de durano tan bonita. A todos los que tengan su planta de durano en su casa. Una, dos... Pues les animo a que sigan adelante. Aportándole nutrientes. Aportándole nutrientes. Y... Miren como se ven hacia allá. Hay unas que van... Más quedadas que otras. Hay otras que van más avanzadas. Miren esta. La monita. Con esta imagen de las plantas hacia allá. Les invito a que se suscriban a nuestro canal. Vamos a seguir compartiendo cosas de los duranos. Vamos a hacer una poda y la vamos a grabar de estas plantas de seis meses. Para que ustedes puedan aprender y aplicarlo a su planta de durano en sus casas. Hasta otra próxima oportunidad.